¡Ejem! y no quiero verlo vuelo como las almas caen al fuego re del infierno y explotaron las palabras como si fueran granadas desataron la tormenta Ten en cuenta, ten en cuenta, ten en cuenta lo que vivo Vas a estallar conmigo, vas a estallar conmigo, te voy a llevar vas a estallar conmigo, vas a estallar conmigo, vas a estallar conmigo, te voy a llevar. Vuelo como un explosivo, exploto y no quiero verlo, vuelo como las hojas que caen al fuego en el invierno. Y explotaron las palabras, como si fueran granadas, te exaltaron la tormenta, ten en cuenta, ten en cuenta lo que digo. Vas a estallar conmigo, vas a estallar conmigo, vas a estallar conmigo, te voy a llevar. Vas a estallar conmigo, vas a estallar conmigo, vas a estallar conmigo. Te voy a llevar, te voy a llevar, te voy a llevar, te voy a llevar. Amén. 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 Amén.